Un día para conmemorar, pero también para comprometernos de hacer entre nosotros un mundo más amigable. Como el mundo es tan enorme, me conformo hoy con pedir simplemente un Esquel más amigable. En función de esto, tenía que ver el trabajo que hicimos recién de este rally para justamente tomar conciencia y hacer un Esquel más amigable. Vivir con una discapacidad tiene sus limitaciones y aprendemos a vivir con ellas, pero si el entorno es empático hacia nosotros, todo es mucho más fácil. Para lograr esto, que se tome conciencia, esto debemos hacer que una minoría que no somos tan minoría, porque en números y en valores estamos hablando del 10% de la sociedad, quizás muchas veces somos invisibilizados. Un día como hoy sirve para esto, para hacernos visibles, para que nos vean, para que sepamos que estamos y cuáles son las necesidades que tenemos. Pero también cuando hablamos de discapacidad, yo lo que quiero rescatar es desde nosotros, desde las personas con discapacidad que hoy estamos acá, el compromiso de hacer respetar nuestros derechos, de hacernos visibles, y es la única manera de poder salir adelante, de poder que el resto tengan empatía con nosotros. A mí me gusta mucho la palabra empático más que inclusión. De inclusión muchas veces se habla y parece una utopía, pero realmente es un tema muy complicado, muy difícil de lograr. Cada día logramos en Esquel un pasito más, o en todo caso, media rodada más, o un caminito de bastón, como le querramos poner, hacia adelante, en mejorar Esquel. Es lo que pedimos desde el Consejo de Discapacidad, es lo que nos interesa, y es lo que creo, paso a paso, estamos logrando en una sociedad que va siendo más empática con nosotros.